Mirando al cielo, hemos redescubierto el sentido de sonar, reanudar nuestra marcha perseverando para levantarnos, andar caminos desconocidos y lograr nuestras metas. Con el olfato, hemos hecho una pausa para orientarnos, pensar, planear, para entender la vida y continuar. Con nuestra voz, pudimos narrarnos y contar historias. Con el oído, hallamos tesoros en el horizonte verde, tesoros vivos con alas mágicas, cantos y colores vibrantes en lugares místicos que en caldas nos invitan a reencontrarnos con la vida, a adentrarnos en la experiencia inmersiva de la naturaleza, contemplándola para recuperar la conexión vital, hacer nuevos amigos, conocer personas queridas que abren puertas de cálidos lugares labrados por años, para el cuidado y la conservación de nuestras aves, de nuestra biodiversidad. Lugares donde se conectan el ser, la vida y el valor. Porque siempre hay motivos de gratitud, te invitamos a dejarte abrazar por el canto de las aves de caigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!